Bella, Berín, Pandi y Luna son los cuatro buques de Irán que ahora se trasladan hacia Venezuela con al menos 1,1 millones de barriles de gasolina. Esto ya sucedió, llegaron cinco buques y Estados Unidos en ese entonces envió varias advertencias. Irán había dicho en su momento que responderían si intentaban detener los buques. Ahora Estados Unidos ha ordenado detener estos cuatro nuevos buques. Los fiscales federales tienen una orden para detenerlos. El asunto aquí parece que se trata de medir fuerzas, ya que la cantidad de gasolina no es suficiente para Venezuela y menos en lo que es todo ese largo recorrido de esos buques hasta Caracas para simplemente tratar de dar un poquito más de gasolina, que no le funciona al pueblo y que lo usa más que nada. El régimen de Maduro y también que se lo regala a Cuba. Lo que quiere aquí Irán es provocar a Estados Unidos. Estos buques serán confiscados tras un fallo emitido por la justicia federal de Estados Unidos. No es casualidad que Craig Feller a través del Comando Sur haya enviado aviones de combate a Curacao. Son aviones que no parecieran que están allí a cinco minutos de Miraflores para andar con esta operación en el libre, sino pareciera que fuera una fórmula para demostrarle a Irán y a Nicolás Maduro de qué es lo que puede sucederles si continúan con esta avanzada. La idea es que no dejarán que entren estos buques. Pero no solo es eso. Podrían confiscarlo como ha ocurrido con otros buques en el pasado. Irán había amenazado con intentar cerrar una ruta de buques que van hacia Estados Unidos y también había amenazado a varios buques norteamericanos por esa área. Pero ahora parece que Estados Unidos no lo agarran desprevenido. Craig Feller volvió a advertir sobre las relaciones entre Irán y Venezuela y el peligro que supone el régimen de Maduro para la región. Al parecer ahora Estados Unidos está decidido y preparado. Aviones de combate junto a buques destructores decomisarían la gasolina que envían a Nicolás Maduro. No se cree que haya ningún avión, ningún F-16 o Sukhoi que participe para intentar escoltar a estos buques. Como siempre, la solución no es solamente evitar que estos buques lleguen a Venezuela, sino hacer que Nicolás Maduro salga de poder porque se necesita sacar la raíz del problema. Esta insistencia de Nicolás Maduro e Irán simplemente buscan trasladar un conflicto en el continente. Aún queda la alternativa de sacar todo este problema de raíz, una serie de helicópteros no detectables por radar. Están esperando su momento para actuar. Esta sería una manera de hacer que Nicolás Maduro, él mismo, solicite a los buques de Irán que se retire. Mientras tanto, Juan Guaidó sigue siendo el presidente encargado y no ha permitido la entrada de ninguno de estos buques, por lo que una solicitud de ayuda militar a Estados Unidos para evitar una intromisión a un país sería lo ideal. Díganos usted qué opina. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.